Cuando recién comenzaba el día sábado, la PDI de Valdivia recibió la solicitud de concurrencia por parte del Ministerio Público al sitio del suceso por un incendio en el fondo Santa Teresa, camino sector Pailapifi, comuna de San José de la Mariquina. En dicho lugar, y posterior a la remoción de escombros, fue encontrado el cuerpo de un menor de 7 años, quien habría fallecido producto del incendio que afectó a su vivienda. De acuerdo a las investigaciones efectuadas por los detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI, se estableció que alrededor de la medianoche, el menor quedó solo, acostado en su dormitorio, mientras que su madre con su pareja concurrieron a un inmueble colindante con la finalidad de imprimir unos documentos. Transcurrieron unos 30 o 40 minutos cuando se dieron cuenta que su inmueble se encontraba completamente en llamas, teniendo que ser apagado por personal de bomberos, quienes realizaron el hallazgo del cadáver. Además, se pudo establecer por parte de los efectivos de la PDI que, al salir sus padres, dejaron la estufa a combustión lenta encendida y con ropa secando en su alrededor, donde, conforme a lo observado, se pudo haber iniciado el incendio. No obstante, se coordinó con un perito químico del Laboratorio de Criminalística de Temuco, quien en horas de la mañana concurriría al lugar para efectuar las pericias correspondientes. El cuerpo fue levantado por instrucción del fiscal de turno de la Fiscalía Local de San José de la Mariquina y conducido al Servicio Médico Legal de Valdivia para la necropsia correspondiente y la identificación científica.